El psicópata, la psicopatía. Quiero hablar ahora de la psicopatía, de los psicópatas. Y lo primero que te voy a preguntar es muy claro. ¿Qué es un psicópata? Vale. Voy a empezar diciéndote lo que no es, para llegar luego a lo que es. Porque será un camino más sencillo. Mira, el psicópata no es un enfermo mental. Es decir, el psicópata no es un psicótico. No es un esquizofrénico. No es un maníaco depresivo o un trastorno bipolar, como se dice ahora. No es un neurótico. Es decir, no es una persona hipersensible que desarrolle fobias o temores o tenga una gran inestabilidad emocional frente a los problemas. Y no es una persona que tenga, digamos, o sufra de trastornos obsesivo-compulsivos. De tal manera que toda su vida esté, como tú sabes muy bien, ¿verdad? Pues esté encapsulada con una serie de rumiaciones y obsesiones que van conformando cada vez una vida más estrecha, ¿verdad? Porque el pensamiento obsesivo-compulsivo, en la medida que sea muy intenso, lo que te hace es estrechar cada vez más tu margen de funcionamiento vital, ¿no? ¿Te acuerdas de la película Mejor Imposible? Jack Nicholson, impresionante. Ahí se ve fenomenal lo que es un trastorno. El psicópata no es eso. ¿Qué es el psicópata? El psicópata es una especial configuración de la personalidad. Es un modo de ser que se caracteriza por dos notas dominantes. Una, desde el punto de vista de las relaciones o de lo que son las relaciones interpersonales, tú eres una persona que se siente superior a los demás, que te sientes legitimado para tomar ventaja, aunque sea ilegítima, sobre los otros, y que tienes una gran capacidad para mentir y manipularlo. Es decir, por una parte, en el ámbito interpersonal, eres un narcisista, tienes derecho a llevarte la parte del pastel y a los demás que les den, porque son seres inferiores, y además soy muy bueno engañándote y manipulándote para que tú me des lo que yo quiero tener. Esa es la primera característica. La segunda característica, si la primera es el ámbito interpersonal, la segunda es el ámbito afectivo. Ahí viene quizá lo más popular del psicópata. Ahí tenemos a una persona con emociones superficiales, es una persona que tiene una capacidad de resonancia emocional muy limitada, que se manifiesta sobre todo en una incapacidad muy grande para ponerse en el lugar de la otra persona. Desde el punto de vista emocional, dicho de otra manera, tú te sientes triste, una persona empática, yo me siento triste. Por supuesto no al mismo nivel, porque tú estás experimentando. Por eso hablamos de resonancia. No es que la persona empática, si tú estás que te quieres morir, yo también. Pero soy capaz de sentir la sensación de desesperación o de desolación que te envuelve. Y lo mismo en la alegría. Tú eres feliz porque has ganado un premio o por lo que sea, pues yo me alegro contigo porque te quiero, porque soy tu amigo, ¿verdad? Claro, el psicópata esa capacidad no lo tiene. Esa capacidad de empatía profunda no la tiene. Aunque sí que tiene, y esto es muy importante, sí que tiene la capacidad de la empatía que se llama cognitiva, que es muy fácil de entender. Si la empatía afectiva es yo resueno emocionalmente contigo, la empatía cognitiva solo es que yo entiendo y comprendo lo que tú estás pensando. Esa capacidad la tiene el psicópata. Entre otras razones, porque esta capacidad para comprender cuáles son tus ideas, tus actitudes o tus creencias me sirven para manipularte. Porque de esa manera yo puedo saber, como un tracking, yo puedo saber por dónde va tu pensamiento. Cómo vas a reaccionar. Correcto. El psicópata tiene eso. Lo que no tiene es la capacidad de empatía profunda, su nivel de emociones es un nivel muy bajo, y asociado con esto, debido a esa profunda incapacidad, es una persona que no ha desarrollado principios morales, tal y como los entendemos, ¿verdad? Tiene unos principios que son suyos, que son principios, por así decirlo, narcisistas. Y es, lo que es bueno para mí, es bueno. Es muy sencillo. Y ya está. Y ya está. Y por consiguiente, no tienes conciencia o arrepentimiento. Es decir, no sientes culpa por lo que estás haciendo. Porque para sentir culpa... ¿Qué es el sentimiento de culpa? De una manera muy fácil, un sentimiento de culpa es la capacidad que tú tienes para reprochar de ti mismo que has violentado reglas que son importantes para que a ti te quieran y te acepten en la sociedad. Pero si tú no has sido capaz de conectar emocionalmente con los demás porque no tienes empatía, esos principios a ti no te afectan. Luego, tú no puedes tener sentimiento de culpa. Porque el sentimiento de culpa nace de la conexión. Tú te sientes conectado a los demás. Tú te sientes vinculado. ¿Por qué generamos normas? Porque nuestros padres nos dicen, eso no se hace. Los buenos amigos comparten las cosas. No puedes chillar a tu profesora. Y tú lo que vas haciendo desde pequeño es diciendo, entiéndeme, es una manera de resumirlo. Tú no te lo dices así, pero el resultado es, vale, si quiero que mi mamá me quiera y piense que soy un niño bueno, no debo de darle un puntapié a la profesora. Entonces hace que el respeto al otro esté condicionado o esté vinculado con el hecho de que tú quieres que tu madre te quiera. Porque tú estás vinculado a tu madre. Y a través del amor a los tuyos vas generando una serie de normas que tú vas asumiendo que son importantes porque tú quieres sentirte querido por tus padres. Entonces del amor de los padres, de la familia, tú vas desarrollando a través de la conexión emocional, a través de la empatía, tú vas desarrollando normas morales. Y vas generando una serie de principios que hacen que si tú los conculques o los violes te sientas mal. Pero te sientes mal porque tú, en el fondo lo que piensas es, Dios mío, ¿qué va a decir mi madre de esto? Claro. ¿Qué van a decir los demás? Los demás... No voy a encajar. ...a los que yo quiero y me quieren. ¿En qué concepto van a tener de mí? Y esto es lo que provoca el sentimiento de culpa. Pero si tú estás desconectado porque no has tenido desde pequeño la capacidad para conectarte emocionalmente con el otro, en palabras técnicas, Jordi, te importa un carajo. Totalmente, ¿no? Te importa un carajo. Te importa lo que tú sientes. Claro, porque para ti el otro no es nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ese mundo afectivo plano, superficial, poco profundo, donde la empatía profunda o emocional no existe, donde no tienes sentimiento de culpa, más la capacidad de manipular y la creencia de que tú eres superior a los otros, te convierte en el ser humano más preparado para explotar al otro. No hay ser humano más preparado para dañar al otro. Porque es la persona que sabe los mecanismos para hacerlo y además no le importan los resultados. Por eso, en ocasiones digo que el psicópata es el ser humano más peligroso que existe y cuanto más poder tiene, más peligroso es. Y esta es un poco la idea. No es un psicótico, porque él tiene buen contacto con la realidad. Él no tiene delirios, no tiene alucinaciones, no piensa que es un demonio. O el elegido de Dios. El elegido de Dios. No es el neurótico, porque no es una persona depresiva, no es una persona que se ve afectada por ambivalencias emocionales. El psicópata es una persona que suele tener un buen control. Si hablamos de psicópata en su más alta expresión, ¿verdad? No es un obsesivo compulsivo. Es verdad que el psicópata pone el punto de mira en sus objetivos. Es un tío que se hiperfocaliza, pero no es una persona que esté castigada, que esté victimizada o acosada por pensamientos obsesivos que le hagan que su vida esté muy limitada. Por el contrario, el psicópata es muy expansivo. El psicópata, en su plena exuberancia, es una persona muy extrovertida. De ahí tu capacidad para fascinar, de ahí que tú digas, pero qué tío más genial, sabe de todo, qué divertido es. Y entonces tú piensas insinitivamente, me va a ir bien con él. Pero claro, ahí está el anzuelo, ¿verdad? Como una araña, ¿no? Que va tejiendo la red. Me va a ir bien con él. Pero cuando va rascando, va rascando, va rascando, y tú dices, no, esto no me interesa, estás ya atrapado, ¿sabes? Ya estás ahí metido. Ya estás ahí metido. Entonces, claro, es un enemigo formidable. Porque en el fondo, mi tesis es, ¿quién es en realidad un psicópata? Te lo he explicado en términos un poquito científicos. Ahora voy a utilizar un lenguaje más sintético y más llano. El psicópata es un superviviente. ¿En qué sentido? Piensa que el psicópata, al no vincularse con los demás, nace como una, se va desarrollando como una especie de, de ser un poco extraño, ¿no? Va creciendo en el mundo, pero no acaba de entender realmente el mundo. ¿Por qué? Porque la gente se mueve por emociones. Porque la gente se mueve por vinculaciones. Porque en el fondo, Jordi, cuando nosotros construimos un propósito vital, cuando damos lo mejor de nosotros para que en nuestro trabajo podamos ser considerados buenas personas o buenos profesionales, cuando nos gusta ver que hemos contribuido a la sociedad, cuando vemos que nuestros amigos se enorgullecen de conocernos, si tú lo piensas bien, en muchos sentidos, nuestro proyecto de vida está vinculado y relacionado con todas aquellas personas que para nosotros son importantes. En un sentido íntimo, y luego también, por amplificación, en un sentido más amplio. Dado que tus padres te quieren y están orgullosos de ver que tú eres un buen médico, tú quieres contribuir como médico a los demás. Porque tú has recibido el amor de tus padres y tú lo que haces es proyectarlo. Pero ahora piensa por un momento, cuando tú creces y debido a tu banalidad emocional, debido a tu poca profundidad para comprender el mundo emocional, tú lo que oyes es todo como un lenguaje extraño. No acabas de realmente entender por qué la gente hace muchas de estas cosas. Porque se ayudan dos personas que no se conocen o porque alguien es altruista. O porque alguien está muy triste porque durante un mes no va a ver a determinada persona. Tú no lo acabas de entender. Entonces, es como si vieras el mundo en blanco y negro, ¿verdad? No lo puedes ver con los colores que hay. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aprendes a imitar. Esta es la cuestión. No lo puedes vivir de verdad, pero lo imitas. Porque si te das cuenta, sigues viviendo en la sociedad. Entonces, él dice, bueno, se supone que tengo que decir esto porque he visto que en estas situaciones la gente dice esto. Y funcionalmente les va muy bien. Claro, porque veo que sus amigos se han alegrado mucho porque ha salido de la operación y a mí, que se haya muerto, no me da igual. Pero lo normal es que si es mi compañero de clase desde hace tres años, yo ahora diga que estoy muy feliz de verlo. Pero a mí me da igual. Y son buenos imitando. Claro, porque ellos tienen que sobrevivir en un mundo complejo, en un mundo muchas veces contradictorio porque el ser humano lo es y la sociedad vive en permanente contradicción. Entonces, esa complejidad del mundo el psicópata no la puede penetrar. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Puede hacer tres cosas. Una, imitar emociones e imitar comportamientos a medida que va creciendo. Dos, desarrollar un sustituto al amor o al vínculo que es el placer y el control y el dominio de esta otra manera el poder personal ya que yo no puedo amar y vincularme. ¿Cuál es la alternativa emocional? La alternativa emocional es tener poder. ¿Cuál es el sustituto al amor, al compromiso, a la responsabilidad, a la lealtad, a la amistad? El sustituto en una persona que no ha podido tener esa conexión es quiero tener poder porque si tengo poder destaco. Si tengo poder la gente hace caso. Si tengo poder la gente me acepta y además puedo obtener cosas que me satisfacen porque son cosas muy narcisistas ¿verdad? Que me alaben, que me den dinero, que me den puestos. Claro. Esa es la segunda cosa que hace el psicópata. Y la tercera cosa que hace el psicópata es cuando este mundo que él ha construido como un superviviente está en riesgo él tiene un potencial de violencia y de intimidación y él aprende que eso da resultado. y además él tiene vía libre para hacerlo porque no tiene la inhibición de la culpa y si tú no tienes la inhibición de la culpa en realidad la única razón que tienes para no hacer algo es por si te castigan o te quitan aquello que valoras pero no porque luego no pueda dormir no eres el personaje de crimen y castigo ¿verdad? Que finalmente es producto ¿verdad? De sus remordimientos y de sus terrores de conciencia ¿verdad? Luego la imitación a través del aprendizaje la obtención del poder y control y la amenaza de la violencia ese es el modo en que el psicópata se desarrolla y por eso yo le llamo el psicópata es un superviviente en un mundo que él no puede amar pero al que entonces somete a su amenaza somete a su poder y al que quiere explotar este sería un poco el resumen del psicópata un psico